Hola, soy Azul Herrera, vengo de la Ciudad de México y me vine aquí de intercambio a Burnaby Mountain hace un año, creo. Bueno, hace como cuatro meses. Y la verdad es que me encanta esta escuela, o sea, sientes un grado de aceptación desde que llegas aquí y todas las personas son súper buena onda contigo y la verdad es que pues se siente como una familia fuera de casa y la verdad es que es increíble. Me encanta, mis clases me encantan, los maestros se ven que les importa y que les gusta enseñar y pues puedes crear una conexión muy profunda con tus maestros, cosa que no en muchas escuelas pasa. Bueno, la clase que más me gusta creo que es o Baking Class o también Arte y Dibujo. Arte y Dibujo está muy divertido. La verdad es que pues me encanta la variedad de clases que hay en esta escuela, o sea, vienen de woodworking, o sea, manejo de metal o de madera hasta dibujo o actuación o hasta música. O sea, la variedad, hay, bueno, muchísima variedad de clases y este, me encantan actuaciones, muy divertido. ¿Cómo hacerte amigo de los canadienses? Digo, yo soy parte de la comunidad internacional, pero pues vine aquí para hacer amigos diferentes y estamos en Canadá, entonces lo padre de esta escuela es una escuela pública, entonces es como si pues estuvieras en el mundo de los canadienses realmente. Entonces, los canadienses son súper amigables, son súper lindos. Yo recomendaría que aplicaran a una escuela pública porque la verdad es que hay tantos colores y formas de personas que es muy fácil, es muy fácil adaptarte, o sea, las personas te aceptan como tú eres y eso me encanta de esta escuela. ¡Gracias!